El Congreso de Guatemala declaró el 8 de marzo como Día Nacional de las Víctimas de la Tragedia ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, con el aval de 88 de los 158 miembros del Parlamento. La tragedia demostró la deficiencia del sistema de protección de niñas y adolescencia con el que cuenta Guatemala y este texto busca promover la garantía de no repetición de una tragedia de esta naturaleza y dignificar a las víctimas. La pensión vitalicia del Congreso para cada una de las víctimas sobrevivientes de este hecho será de 668 dólares durante los próximos tres años y luego quedará en una cantidad equivalente a un salario mínimo que actualmente es de 365 dólares. El objetivo de esta ayuda, según el Congreso guatemalteco, es garantizar un proyecto de vida transformador y productivo, habilidades de capacitación y emprendimiento, tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico necesario, derivado de la tragedia ocurrida. El 8 de marzo de 2017, 41 niñas murieron calcinadas y encerradas en una ola pequeña bajo llave, donde originaron un incendio para protestar por las constantes violaciones físicas y psicológicas de las que fueron víctimas, un caso por el que cinco personas han sido procesadas, además de las tres que enfrentarán un juicio.